Hola, ¿qué tal amigos? Adriana Jiménez aquí con Gilberto Zurdo Ramírez. Gilberto, gusto platicar aquí contigo desde Tijuana, donde vimos a Jaime Munguía ganarle a Dimitris Ballard. ¿Cómo viviste esta pelea aquí en la Plaza de Toros? Pues mira, muy bonita la experiencia de estar aquí en Tijuana, en la Plaza de Toros, ver la pelea de mi amigo Jaime Munguía. Para mí fue un gusto, fue algo muy bonito el estar aquí, el ver a Jaime Munguía, porque ya tenía tiempo sin pelear en México y pues es algo muy bonito que le dio a la gente. ¿Qué esperas de Jaime Munguía? Sabemos que ya hace varios años estaba a punto de pelear contra Gennady Golovkin, sigue en su radar. ¿Cuál es la pelea que te gustaría ver para Munguía? Me gustaría verlo con Charlo, con Charlo, sí, hay uno que es más chico. Me gustaría verlo con Triple G también, que es la pelea que todos quieren ver y yo creo que esas son las peleas más interesantes. Y bueno, para ti, ¿qué sigue? ¿Esperamos verte en el ring próximamente? Así es, quiero pelear en mayo. En mayo estamos esperando la respuesta de Dimitri Ball, que él está esperando la respuesta de Canelo, pero si no es B-Ball, porque tiene miedo, va a ser alguien más. Quiero pelear, estar peleando seguido, quiero romper el récord de Mayweather también, 51-0. Y pues también pelear en Mazatlán, Sinaloa, en mi tierra. Ya hace mucho tiempo que no he peleado ya. Sí, estamos escuchando que parece que Canelo va a pelear con B-Ball y con este... ¿Quién me falta? Ah, con Triple G, claro. Pero, pues tienes un mensaje para B-Ball o para Canelo, oye, pues ya decidan porque tú también estás esperando para esa pelea. Así es, pues ahora resulta que tenemos que estar esperando todos a Canelo porque quiere pelear. Yo digo, pues yo quiero pelear por el título del mundo, de que soy mandatorio. Tengo que pelear con Dimitri Ball y él tiene algo que me pertenece, que es el título, y si no, pues buscar otros campeones, como lo es Arthur Bereviv y Smith Jr. también con ellos, porque tienen algo que es mío. Bueno, ya esperemos lo que pasa. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias, gracias a toda la afición también, y gracias a toda la gente por el apoyo. Gracias, doctor.